Bueno, ya estamos. ¿Qué pasa, chavales? ¿Con quién estamos? Con Carlos Perón. ¿Este quién es? El Meloncios. ¿Dónde estamos? En la Plaza de los Cubos. Estamos en la Plaza de los Cubos, de Madrid. Han quitado Guagamama ese ya. Ya han quitado Guagamama. Gracias, como podéis ver, está como más... Está más canoso y más gordo. Qué bonito. Qué bonito. ¿Sabes a quién te pareces? El de Master and Commanders. El de las películas de... Ah, sí, es verdad, el de los barcos. Sí, que es Rush of Code, pero... Lo parece. ¿Dónde te has dejado el barco? Aparca algo ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver. No iban así con esto, pero así, de franceses. Sí, sí. Bueno, importante. Estos moños que iban aquí... Sí. Miguel habla en automático. Miguel habla... Iban en el barco conquistando países. Cierras olvidadas. Iban conquistando cierras olvidadas. Que se han descubierto en la ciudad de Luxor. Pues no. ¿Estás enterado de esa noticia? Lo he leído por encima un poco. No, no, por encima no. O es que hoy nos tienes que hablar de eso. Háblanos de ese tema. ¿Dónde te metes? Han excavado y encontrado ciudades bajo la tierra. ¿Sí? Bajo las arenas del desierto del Sáhara. Sí. El desierto del Sáhara. Sí, pero hablo un poco más alto, no sé, aquí. Que han hecho ruta ambiental. Que han encontrado... ¿Han encontrado? Una ciudad... Bajo las arenas del desierto del Sáhara, Egipto. Sí. ¿Y qué ha pasado? Y los llevaban buscando hace mucho tiempo, ¿no, Miguelotes? Ah, ahí andan. ¿Cómo cuentan? Buscando, buscando, siempre. ¿Hm? Ahí andan buscando siempre, digo. Sí, pero ¿cuánto tiempo hace que lo estaban buscando? Yo qué sé. Si no lo he leído. Me da pereza. Me da pereza. Me da pereza, me da pereza. O sea, tú échale que... He leído el título y ya está. Y digo, bueno. Lo de siempre. He leído el título y lo de siempre, bueno. Ya, lo de... ¿Para qué lo vas a decir? Lo de siempre. ¿Tú eres arqueólogo? Es arqueólogo. Es arqueólogo. Es arqueólogo. Es arqueólogo. Es arqueólogo. Es arqueólogo. Los egiptólogos dicen que dicen tonterías. O sea, madre mía, pero... Sí. Le han hecho los egipcios con esclavos y con esto. Y con rampas. Con esclavos, ¿no? Con herramientas de cobre. No. Con tecnología alienígena. Claro, uno por un lado dicen lo de los extraterrestres. Y otro por otro lado, con herramientas de cobre. Bueno. Y con cinceles y con rampas. No. O sea, no. Todo mentira. Bueno, ayer estuve viendo el programa de alienígenas en... Con más... Ah, yo estoy... D-MAX. 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 Omega, no me acuerdo ahora. Y entonces decían que... Las grandes pestes... Bueno, pestes... Epidemias que ha pasado la especie humana... Ha sido por culpa de los alienígenas. Entonces, amigos, ¿cómo lo es? Ya lo saben que inventar, de verdad. Ya lo saben que inventar, ¿no? Ya lo saben que inventar, ¿no? Hay que echarle la cuna. Que el diluvio universal fue provocado por los aliens. Atención. También, también. Bueno, el otro no viene... ¿Dónde lees tú esas cosas, Ramón? No, en el programa este de hotel. Mira, ese es un trombonista, ese señor que pasa por aquí. ¿Sí o qué? Sí. Ah, no. ¿Un trombón o una viola? Bueno, no sé yo. No sé lo que es. Bueno, en fin. Ya me ha de preguntar, ¿verdad? Bueno, mi violón ha hecho reforma en su cocina y está muy contento. Lo que pasa es que hay dos puertas que se han extraviado. Qué joder, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de nuevo. Venga, vale. Bueno, ¿y qué más? No lo vas a contar. No sé. ¿Qué vez conspiración especial traes hoy, miglotes? Una. Impulsión. Vaya D-LI. Este D-LI... Te vamos a quitar el carnet, ¿eh? Te vamos a quitar el carnet D-LI porque no está respondiendo... El lunes nos vemos con Bonnie y con Alfonso. No, no, no. Un gato. Nos vemos. El lunes con Alfonso y con Bonnie. Aquí está, miglotes. No ha estudiado nada. Y encima me viene con canas. Los cuatro fantasmas. Me viene sin dinero. Me viene sin ganas de tomar nada. Hostia, me hace mucho calor hoy. Hace mucho calor. Viene con dos, una camisa, un jersey y un abrigo. O sea, aguanta aquí al campeón. Qué voy a hacer, tío. Madre mía. ¿En qué hora tengo hoy? Como Vin Diesel. En Fast and Furious. Bueno, pues nada. Dí a dios, miglotes. Dí a dios. ¿Ya la vas a terminar, ya? Llevamos cuatro minutos, no más. Quedan diez segundos. Dí un algo. Un algo especial. Un algo especial. Bueno, pues nada. Hoy, Miguel... Son cinespecias. No habéis cooperado hoy, eh, miglotes. Son cinespecias. Mílotes. No habéis. Е uno de ellos.